Clases semipresenciales arrancarán en los 100 centros educativos programados, con una matrícula de 13.000 estudiantes, cuyos padres firmaron un documento de aceptación y 1.300 docentes. Ellos esta semana van a estar iniciando ese proceso y cualquier adecuación todavía que necesiten o cualquier ajuste, lo harían durante esta semana, la semana de receso, para luego cuando inician el segundo trimestre, ya como quien dice tener esa continuidad ya de todo el proceso. La mayor concentración de planteles está en las provincias de Herrera y Los Santos. No hay programadas en Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Gunayala. Los dirigentes magisteriales advierten de falta de organización para este proceso. Y tememos que corra la misma suerte que el programa de recuperación académica de verano, donde el 60% de los estudiantes que se quedaron en 3, 2 y 1 asignatura no participaron de ese programa. Igualmente, fracasó el programa de aprendizaje acelerado. Hasta la fecha no se ha depositado la primera partida correspondiente al año lectivo 2021 en las cuentas de los centros educativos. Esto es también fundamental para poder hacer las compras de los insumos para llevar a cabo las medidas de bioseguridad. En Veraguas y Cocle, donde en las últimas semanas se ha reportado un incremento de contagios, se seguirán los lineamientos que indica salud. En el caso de Veraguas, es una sola escuela en la comunidad de Soná, que va a estar arrancando este 31 de mayo. En el caso, por ejemplo, de Cocle, se han estado haciendo los monitoreos oportunos en cada uno de los corregimientos. El Ministerio de Salud, junto con el MEDUCA, evalúan todos los días las cifras en diferentes corregimientos para evaluar si son aptos para abrirlos o no. Así que, en ese sentido, vamos avanzando con la estrategia de 500 escuelas a nivel nacional multigrados. Se trata de centros educativos oficiales y particulares. En la región de Panamá Centro y San Miguelito, en su mayoría son centros educativos particulares. Jenny Caballero, TVN Noticias.